Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana y estamos en vivo, señoras y señores. Llegó el momento de la puerta del dinero gracias a Rooms2Go. Óyeme, en Rooms2Go estamos abiertos los 7 días de la semana. Todas nuestras tiendas están abiertas de lunes a sábado desde las 9 de la mañana y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Además, contamos con la tienda online donde nuestro personal te ayudará a realizar tu orden a través del live chat en español. Visítanos y aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta diciembre 2025. Para más información busca Rooms2Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a nuestra tienda online en Rooms2Go.pr. Bueno, yo tengo la primera participante. Buenas noches al micrófono, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cuál es su nombre? Denise. ¿Denis y de qué pueblo viene? De Bayamón. De Bayamón. Denise, mira, yo tengo 20 llaves. De la 1 a la 20. Yo necesito que uno de ustedes coja la llave que es para poder abrir la puerta para regalarle esos 200 pesos que estoy loco por regalarlos hoy. Denise, de la 1 a la 20 y quiero que todo el mundo en su casa juegue con nosotros. A ver si lo adivina. Papá, mamá, abuelita, tití, los nenes. Cada uno coja su número favorito que usted entiende que hoy es el número agraciado. Y usted, ¿cuál me dice qué es el número? El número 2. El 2. El 2. Venga con el 2, mi amiga. Venga con el 2, Denise. Buen número, vamos a ver. Ahí está Denise, vamos a ver el número 2. Y... ¡No! 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 Próximo participante. Alfredo, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde viene? De San Juan. De San Juan. Alfredo, ya tú sabes que la 2 no es. ¿Cuál es el número que abre esa puerta? La 10. La 10. Dale con la 10. Ven para acá, mi pana. Vamos arriba. El confete está listo. Vamos, Alfredo. Viene. La número 10. Vámonos. ¡Ay, Alfredo! ¡No! Alfredo, no es la 10. ¡Ay! No han tenido suerte. Doña Carmen tiene cara que tiene buena suerte. Doña Carmen, al micrófono. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo? De Barrio Obrero. De Barrio Obrero. Carmen, ¿cuál es el número? La 15. La 15 es la que abre la puerta. ¿Sí? Vámonos con la 15. Venga para acá, mi amiga Carmen. De Barrio Obrero, Puerto Rico. Vámonos. Se vaya, se vaya. Ay, Dios mío. Ay, Carmen. Ay. Ay, Carmen. Ahí está, Carmen. Con tu cartera, Carmen. Ahí está. No, no, no. Gracias, Carmen. Puede pasar por ahí. Jaime, vaya al micrófono. ¿Cómo está? Todo bien. Presénteme ahí a esa nena tan linda. Isabela, mi bebé. ¿Cuántos años tiene? Cinco. Cinco años, muy bien. ¿Cuál es el número, mi pana? La 12. La 12. ¿Por qué la 12? Ella me lo dijo. ¿Tú le dijiste la 12? ¿Tú le dijiste la 12? Sí. ¿Te gusta el 12? Sí. Que mucho tú sabes en qué grado tú estás. En Kindle. ¿En Kindle? ¿Y esos ojos tan lindos que tú tienes? De mi papá. De tu papá. Ay, Dios mío. Ahí está la 12. Vámonos con la 12, mi amigo. Qué hermoso. Vamos arriba. Ella quiere cogerla ahí. Vamos a ver. ¿Será? Ay, Dios mío. ¡No puede ser! ¡Eso es! ¡Wow! Era la 12. Era la 12. Te lo llevaste. ¿Cómo es? Lo dije. Mira, ve acá. ¿Cómo es? Que yo lo dije. ¿Y de dónde tú sacaste el número 12? De papi. De papi. El número 12. ¿Y cuántos años que tú tienes? Cinco. ¿Y vas a pre-Kíndle o a Kindle? Kindle. ¿Y tú sabes mucho? Sí. ¿Cuánto es uno más uno? Dos. ¡Eso es! ¡Eso! Anda. Mira. Qué chulo. La dios la cuide. Yo todavía estoy aquí para ver. Era la 12. Felicidades. Ay, me gracias por estar con nosotros. Y mira quién está ahí. Dímelo, Tatín. ¡Eso! ¡China montada! Tatín, la arena se acaba de llevar los 200 dólares. Increíble, qué bella, qué bella. Tatín, antes de que comiences. Atención, mi gente de Arecibo. Alex y Jay va a estar mañana a las 9 de la mañana en el Coliseo Manuel Petaca y Guina. Con un surtido. Le voy a estar regalando un surtido de frutas, vegetales y productos de colmado gratis. Pero es importante que es para las primeras 300 personas que lleguen. Mañana, yo voy a estar a las 9 de la mañana en el Coliseo Manuel Petaca y Guina en Arecibo. Lo veo allá. Tatín, ¿estamos listos? ¡Vamos! ¡30 segundos con Tatín! ¡Ay, el trineo no me lo pusieron hoy! ¡El Tatín! ¡El trineo, Tatín! ¡Eso viene, eso viene, el trineo, Tatín! ¡Eso viene, eso viene! Bueno, cuando tú me digas. ¡Vámonos! ¡Vaya, adiantro, Tatín! Mira, ya te voy a puesto a contar ahí. ¡30 segundos! ¡Ya! ¡Ya, Santa de Ponce que cumple 91 años! ¡Hachi Feble de Metrópolis! ¡Carmen Pinto Camacho! ¡Tapita! ¡Frujillo Alto que cumple también! ¡Micky Roldán! ¿Tú sabes quién es, Mickey? Él cantaba contigo en una orquesta. ¿De verdad? Sí, quedó cuadrapléjico y ahora mismo nos está viendo. ¡Mándalo! ¡Saludos, saludos a Mickey! ¡Saludos! ¡Bendiciones para ti! ¡Bendiciones para ti! ¡Bendiciones! Con Alto, con Al en un grupo. Irsa Trinidad, Néstali Romero que se recupere, que también está enfermita. ¡Cambia, papá! ¿Viste que cambia la computadora hoy? ¡Oreste Caballero! Olga Guerrero, Ramón Surmalago, hermana de Sudeli. Surmalago es hermana de Sudeli. Tomás Morales, Mini Roldán, Ichi Cárdenas, Jessy Lee y Yareli que son gemelitas. Serrano Moreno, Ángela Bellón y Grisel Chaparro. ¡Saludos para todos ellos! ¡Tatín! Este sábado paseiva. ¡Paseiva! Este sábado paseiva. ¡Seiva! Y ahora ya yo estoy listo, señoras y señores. Estamos preparados. ¿Cuántos hay? ¿Jady? ¿Cuántos hay? Gracias a nuestra buena gente de Tres Monjitas. Oye, y el concurso como me gusta tresmonjitas.com para que puedan ganar tres monjitas. Óyeme, Tres Monjitas sigue regalando en grande. Y escúchame bien, escúchame todo el mundo. Jaycee, Cotito, escúchame todo el mundo. Y estamos en la etapa final de la promoción de Leche Fresca. Como me gusta Tres Monjitas. Mira, nos queda solo una semana. Y tú sabes, como me gusta anunciar ganadores, esta semana la ganadora de una de las cinco máquinas expreso valoradas en 700 dólares. En Mildred Vélez de Carolina y Carol Monzón de Humacao se ganó un certificado de 200 para gasolina. Felicidades a los ganadores. Y recuerden que después viene la guagua Honda HRV del 2022. Ya casi no hay tiempo. Para participar solo debes subir tu recibo de compra de Leche Fresca a Tres Monjitas a como me gusta tresmonjitas.com así de fácil. Bueno, este juego está espectacular. Me encanta. Gracias a nuestra buena gente de Tres Monjitas. Vaya al micrófono, mi amiga. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches. Dania. ¿Dania de dónde? De Carolina. De Carolina. ¿Dania? ¿Con quién anda por ahí? Con mi hijo y mi hermana, mi sobrino, mis dos hijos, mi hermana y mi sobrina. Perfecto. Muy bien. Quédese por ahí. Entonces, por aquí tengo a su nombre. Grisel. ¿Grisel de dónde? De San Juan. De San Juan. Perfecto. Y entonces, por aquí tengo a nuestra amiga. ¿Su nombre? Ana. Ana, ¿de dónde? De Tua Baja. De Tua Baja. Chicas, gracias a Tres Monjitas, yo les voy a regalar o pudieran ganar 200 dólares hoy. Lo que tienen que hacer es, el juego se llama ¿Cuántos hay? Yo voy a ir para la nevera de productos de Tres Monjitas y usted me va a decir cuántos productos hay. Cada una va a poner ahí, mire, en su tarjetita. Al final, la respuesta que hay, los productos que están ahí exactamente, yo lo tengo aquí. La que pegue el número correcto se lleva los 200 dólares. Vamos a ver, venga para acá muchachos. Miren la nevera de Tres Monjitas. Yo le voy a dar a ella 10 segundos para que cuenten cuántos productos hay de nuestra buena gente de Tres Monjitas. Cada una individual. Primero participante, venga para acá. Dania. Dania. Usted va a tener 10 segundos, yo voy a abrir la puerta. Usted va a tener 10 segundos para contar y luego la apunta en su tarjeta. ¿Preparada? 10 segundos. Dania, ¿cuántos hay? Viene Dania. Dania se mete para allá adentro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Ok, vamos ya. Próximo participante, número 2. Grisel, venga para acá. Lo mismo para usted, mi amor. 10 segundos, se puede pegar ahí. 3, 2, 1. 10 segundos, vámonos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Tiempo. Próximo participante, venga para acá. Ana, 10 segundos para usted también. Nos fuimos ya. Para todas tienen 10 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Vaya a su número. Entonces, cada uno, escriba su número, que no lo vea la del lado. Chica. Luego de la pausa, vengo con ustedes. Pero ahora nos vamos con noticias. Vámonos con noticias. Vámonos con noticias. En vivo. Conferencia de prensa del FBI. A la familia de Jesús Francisco.